Primero, buen día y no sé quién armó así, pero felicito al que armó así porque estamos bastante ordenados. Así que muchas gracias, gracias por estar, por acercarse. Lo primero que quiero es agradecerle a todos los que a lo largo y a lo ancho del país están haciendo autoridades de mesa, de fiscales, fuerzas de seguridad, que de alguna manera están permitiendo poner en marcha la votación, un día tan importante, así que primero mi agradecimiento a ellos. Obviamente a todas las fuerzas de seguridad, desde ayer vienen trabajando en distribución y armado del comicio, así que me parece también importante. Y muy importante sobre todo la oportunidad de que cada argentino o cada argentina hoy salga de su casa, pueda ir a manifestarse, pueda ir a votar a 40 años de democracia, me parece muy, muy importante. Y después obviamente en lo personal con la satisfacción del trabajo de estos días en el marco de la primaria hecho, obviamente con la expectativa de que sea un día de mucha concurrencia votar y sobre todas las cosas con la tranquilidad de haber hecho un trabajo que desgraciadamente en las últimas horas de campaña se interrumpió por algo muy doloroso para todos los argentinos y argentinas, así que me parece importante de alguna manera remarcar que estas horas son importantes para que la gente vaya a votar.